Amigos de redes sociales y Azteca América, estamos en el único lugar que va a transformar a todas las damas, no nada más a las damas, también a los caballeros. Color Craze, cuando de belleza se trata, solamente un lugar. Mercedes, ¿ya clienta por mucho tiempo aquí en Color Craze? Sí, ya. ¿Cuánto tiempo? Como un año, ya llevamos aquí viniendo. ¿Cómo ha sido para ti venir a un lugar para que siempre te transformen, te pongan bella? Muy bien, siempre me hace sentir a gusto y siempre muy contenta con el trabajo que hacen aquí. Muy profesional. Muy profesional, sí, haciendo las citas cuando me convienen a mí, si la necesito que cambiar, siempre muy a mi conveniencia. ¿Qué tipo de trabajo son los que te hacen aquí de belleza? El tinte de pelo también, me peinan, shampoos. ¿Y hoy qué están haciendo? Me están haciendo un tinte, un retoque. ¿Algún evento en especial que viene? No, no más. Siempre hay que lucir bella. Sí. El trabajo que estás haciendo aquí, siempre son trabajos profesionales los que se ofrecen, con los clientes también. ¿Tienen que hacer cita? Sí, preferimos que hagan la cita para que así las podamos atender mejor y tomarnos nuestro tiempo con ellos. Muy bien. ¿Qué días están abiertos ustedes? Muchas personas en redes sociales siempre preguntan para qué puedan venir. Sí, estamos abiertos de martes a sábado, de 10 de la mañana a 5 de la tarde. Mario, cuéntanos un poquito sobre el servicio. Háblanos sobre el servicio que te están dando aquí en Color Christ. Aquí, aquí te dan lo mejor. Caballeros, si trabajan afuera, como quieran, vengan. Yo sé que salen en los fines de semana, sean las mujeres que se cuidan. Como te digo, ellos son lo mejor. Los servicios que ofrecemos aquí en Color Christ son para mujeres y hombres. Ofrecemos faciales, micro-needling, microdermabrasión, waxing. Queremos invitar a las personas para que vengan. Y la sabemos que siguen creciendo. Cada vez llegan nuevas clientes, clientes también, y muy fuertes en las redes sociales. Para todas las personas también que puedan obtener información, en todas las redes están ustedes, ¿verdad? Sí, estamos en Facebook, Instagram, Snapchat, Twitter, en todas las redes. Las personas que quieran obtener sus servicios, tienen que llamarles con antelación para poder apartar un lugar y estar aquí con ustedes. Así es. Si quieren hacer cita para cualquier servicio, es mejor que nos llamen tan siquiera 24 horas antes, para que así esté asegurarnos de que tengamos espacio para la persona que necesite algo, para la cliente. ¿Cuál es la diferencia de otros lugares a cuando vengan a vivirlo aquí en Color Christ? Bueno, la diferencia que tratamos de hacer con todos nuestros clientes es tomar nuestro tiempo con cada uno. Es por eso que hacemos cita solamente. Nos especializamos en color. Tratamos de tener todos los tratamientos necesarios para que su pelo se mantenga en buenas condiciones. Mari, cuéntame, ¿qué es tanto trabajo que te están haciendo? ¿Qué te están haciendo hoy? Ok, hoy vine con Lucy. Me están pintando mi pelo. Vengo una vez al mes, típicamente, para el color magenta en mi pelo. ¿Qué más te están haciendo? A mis uñas. Es algo padre porque puedo venir a un lugar solamente, agarrar pelo, agarrar mis uñas, y luego también van a estar haciendo faciales, voy a agarrar mi facial. Todo en un lugar. ¿Te nos casas hoy? Sí, ahorita a las 3. Hoy a las 3 de la tarde te casas y bueno, vienes al mejor lugar para hacerte maquillaje, para que te arreglen también para el gran evento. Sí, eso sí. Ya he venido aquí con Hilda varias veces y me encanta su trabajo. ¿Qué fue lo que te hicieron hoy? Ahorita me peinaron, me alisaron el pelo y me hicieron unos curls y ahorita me pintaron también. ¿Están haciendo el trabajo con otras personas que van a asistir también, familiares tuyos? Sí, con mi hermana, que es mi dama de honor y ahorita la están pintando, peinando, sí, a las dos cosas. Para un evento tan importante como lo que es una boda, necesitas a profesionales de tu lado. Sí, claro que sí. Por eso vine aquí con Hilda. Para cualquier tipo de evento, ya sea boda, 15 años, bautizos, bueno, hasta divorcios me dicen que hacen aquí. Recuerda, Color Craze te va a transformar y ellos te van a poder ayudar a ti para que puedas lucir como toda una princesa o todo un caballero. Soy Norberto Hernández, ayúdame a compartir este video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!